¿Y qué tal a todos? Sean bienvenidos a la misión 6 de StarCraft II Legacy of the Void. Aquí pueden ver los resultados de la última misión. Como que una fue una decadencia mía en temas de prestar atención a lo que está haciendo el aliado. Más o menos como que saben que la IA es medio pelotuda en la mayoría de los juegos. Sigue avanzando, 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 pero no importa. Eso ya no es problema. Se lo puede hacer en normal. Sé que hay algunos que lo hacen en difícil, que lo hacen en brutal. Y que dicen de ello, pero al fin y al cabo ni lo muestran de cómo lo hacen. Así que no vale de mucho. Pero en fin. Lo que he notado es que en Legacy of the Void ya más o menos como que se están apareciendo más escenas cinemáticas que en los anteriores de StarCraft más o menos las primeras 5 misiones. En corazón del enjambre Heart of the Swarm. Pero no puedo pronunciarlo bien. No eran tantas. Más o menos cada 10 misiones o un poco más. Pero ya que ya dejemos de hablar de eso, ya lo hablaré mientras juegue. ¿Siempre pareciéndose la lanza de Adun en los tiempos de carga? Ah, cierto. Olvide el minúsculo detallito de que voy para ahí. ¡Rohana! ¡Rohana! ¡Conservadora! ¡Rohana! ¡Arranís! ¡Aamón! ¡Veo en tus dudas! ¡Tu miedo! ¡Estás tan solo! ¡Giriendo en la zona! ¡Dejad de su idea! ¡A todos! ¡Des sufriendo de esta vida! ¡Este ciclo infinito lleno de conflicto y angustia! ¡Adenamos a su fin! Tus palabras no son más que veneno, Amón. Tus actos solo conducen a la muerte. Y era un propósito. El fin de un ciclo que ninguno de los indicados ha hicido. Tu resistencia solo provocará un sufrimiento innecesario. ¡No! 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 ¿Entiendes ahora por qué debes separarte del Kala? Su luz se ha desvanecido. Lo mantendré a raya. Resistiré. He sentido su raya. He visto su verdad. Si no cortas tu conexión con el Kala, te contendremos. Te mantendremos, Celistasis. ¡Conservaré el Kala de cualquier forma, si debo ser la persona que así sea! Era totalmente obvio de que eso iba a pasar tarde o temprano. La cuestión es aquí si es lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Artanis más adelante. Que pueda ser capaz de romper el Éstasis o algo así. No sé. Pero antes vamos a hablar con cada uno antes de empezar la próxima misión. Vamos al Consejo de Guerra. Que dice aquí Rohana. Abandoné todo lo que sabía para estudiar el Kala y entregarme a él. No renunciaré a mi promesa. Bien, si tú quieres eso. Ahora veamos algunas mejoras. Los robots de asalto ya pueden añadirse al ejército, Hedarga. Inmortal. Aniquilador. Repasemos un poco de las habilidades. ¿Qué es esto? Barrera. Absorbe hasta 100 de daño. El efecto dura 10 segundos. Barrera mejorada aumenta un 100% la cantidad de daño absorbido por la barrera del inmortal. Veamos. Aunque cualquier templario dispuesto puede ofrecerse a convertirse en dragón. Solo se selecciona a los héroes más venerados para transformarse en inmortales. Ya que se los recubre de pesados escudos reforzados. Lo que no es práctico para fabricarlos en serie. Vamos a ver esto nuevo. El Aniquilador. Me pregunto si esto estará en el multijugador o solo se aplica en la campaña. Ya lo veré. Si es que algún día decido jugar al multijugador. ¿Qué dice aquí? Cañón de las sombras inflige mucho daño a unidades enemigas terrestres y aéreas. Inflige daño adicional a unidades blindadas. Aquí veo la ventaja de que tiene para atacar tanto unidades terrestres o aéreas. Lo cual no lo tiene el inmortal. Y si se me llegan a acabar los acechadores o cualquier otra unidad que sirva para tanto aérea como terrestre. Estoy un poco jodido. Así que creo que me tendría más por este aniquilador. Al fin y al cabo hay que probar todas las unidades que nos den. Y creo que estas son de los Taldarín. O sea que... Hace poco estaba leyendo una historia corta de los Taldarín. Ascensión. Todavía no lo he terminado de leer. Porque apenas ahora mejor me dediqué a ponerme a subir y a grabar ya. Después voy a leer las historias cortas. Si no lo leyeron hay en total 6 o 5 en la página de Blizzard. Si quieren las leen. Y puede ayudarles un poco mejor a entender la historia. Bien. ¿Qué dice aquí? Los Nerasim creen que su conexión con el vacío se intensifica cuando la muerte los acecha. Hay guerreros que han empleado la tecnología de los inmortales para mantenerse en ese estado. Las estructuras de asalto resultantes albergan una importante potencia de fuego. Bien. Veamos. Tiempo de reutilización. Regreso para servir. Sí, me quedo... Adulctoridad. Me quedo con el aniquilador. De momento. Si veo que tengo problemas... Obviamente tendré al otro. Siempre hay que probar. Hasta ahora solo tengo con las unidades Nerasim. Porque al fin y al cabo... No creo que nadie se quiera usar eso de momento. Bien. Vamos al núcleo solar. Ah, ya está el artefacto. Hay algo que no entiendo en ciertas cosas. Es que el aparato ese... Esa piedra, Sel Naga. Tiene la capacidad de encogerse. Porque cuando... O los protos son extremadamente grandes. O los humanos se hicieron más grandes. Esa es la cuestión que me hago. Porque cuando estábamos en el Hyperion. Ocupaba todo el centro del laboratorio. Esa maldita cosa de ahí. Y ahora es más pequeña que el culo. O sea... Se confundieron o... No se... No se dieron cuenta o quisieron hacerlo así. No sé. Es una cuestión, un detallito que... Quizás ya muchos se dieron cuenta. Es fascinante... Que a pesar de su comprensión limitada de la piedra... Los Terran hayan podido utilizarla como arma. Dudo que fuese su función principal. O tan siquiera una de sus funciones. Mira esto, Jerarca. El material se regenera. No me extraña que la investigación de los Terran... Afirmara que pertenecía a una época reciente. Yo diría que tiene... Varios miles de millones de años. O incluso más. Según la visión de Ceratul... La piedra podría conducirnos a la esperanza. ¿Qué crees que significa? Conducirnos. Es un código que espera ser descifrado. Parece que la piedra... Es capaz de manipular energías. Pero tal vez esa no sea su única función. Creo que guarda su punto de origen en el interior. ¿Su punto de origen? Así es. Averiguaré cómo la piedra nos conducirá a los Xel Naga. Lo prometo. Redobla tus esfuerzos, Karaks. No nos queda mucho tiempo. Vaya. Y según lo que escuché hasta hace poco... Ya lo sabemos. Nos va a guiar hacia los Xel Naga. Esos seres misteriosos... Que espero que tengan una forma... No sé... Algo parecido... A dioses, por así decirlo. O dioses extraterrestres. No sé. Como quieran llamarle. Algo parecido a alienígenas ancestrales. O algo así. Tenemos en total 30 de solarita. No creo poder utilizarla en otra cosa. ¿Qué es esto? Campo temporal. Crea 3 campos temporales. Que congelan en el tiempo las unidades. Y estructuras enemigas durante 20 segundos. No sé si decidirme. Solo... ¿Cuánto tiempo? 20 segundos. Creo que colocaré esto. Otorgar suministros adicionales. Esperen, esperen. Ah no. Para eso no me alcanza. Coloquemos ahí. Ahí está. Perfecto. De momento creo que sí puedo... Díganme que puedo sacar eso. Ah bien. Eso quería saber nada más. Solo por las dudas. No vaya a ser que después no puedo sacarlo. Y tengo que reiniciar desde la partida guardada. Bien. Vamos al puente. Reynor y yo compartimos una misma pérdida. La de Ceratul. Hola, Alteza. Teo, qué raro es esto. Es la primera vez en mi vida que hablo con un protos. Si algo he aprendido de tu comandante Reynor es que no somos tan diferentes, Rory Swan. Prosigue con el informe. Claro. Bueno, pues ya hemos entregado el artefacto. La piedra esa es toda tuya. Estamos transmitiendo la información a tu ingeniero. Te doy las gracias. Puedes comunicar mi agradecimiento al comandante Reynor. Es jerga humana. La jerga humana no lo entiende bien. Ya lo entenderá si es que vemos más seguido a los humanos. No hay nada más. El consejo de guerra te espera, jerarca. Bien. No hay nada más. Elijamos el próximo destino. Cómo me gusta ese estilo de mapa estelar. ¿Qué hay aquí? Glacius. Ceratul, viejo amigo. Tengo la piedra que creías clave para nuestra salvación. Pero la fe no bastará para derrotar a Amon. Como jerarca, he oído hablar de un lugar donde científicos canai experimentaban con nuevas armas en secreto. Se ha vuelto a lanzar el programa de los purificadores en la instalación de Glacius. Debemos hacernos con esta tecnología de inmenso poder. Los Nerazim de Shakuras llevan a cabo rituales para cercenar su conexión con el Kala. Por ello son los últimos porotos libres. Debo adelantarme a las tropas de Amon. Ceratul, viejo amigo. Tengo la piedra que creías clave para nuestra salvación. Pero la fe no bastará para derrotar a Amon. Los Nerazim de Shakuras llevan a cabo rituales para cercenar su conexión con el Kala. Por ello son los últimos porotos libres. Debo adelantarme a las tropas de Amon. Voy directamente para aquí ya que era la segunda opción que teníamos al principio. No me voy a adelantar para ese lugar. Puede ser que me penetre en el culo. Hay que tener en cuenta que hay bastantes unidades distintas. Ciertas cosas han cambiado en Legacy of the Void. Que a veces puede afectar a algo la jugabilidad. A alguien con experiencia no le va a afectar en nada. Yo soy un jugador normal. Así que empecemos con Tranquilamente. No. Jerarca. Shakuras ha sido invadido. Se han perdido muchas vidas. Un momento. Recibimos una transmisión. El portal que conecta este mundo con Ayur se ha abierto de nuevo. Llegan incontables híbridos y Zerd del otro lado. Han arrasado las ciudades. Han diezmado la Guardia de las Sombras. Estamos intentando evacuar a la población restante. Pero dudo que aguantemos lo suficiente como para trasladarla a un lugar seguro. Os daremos tiempo, Matriarca. Pronto llegarán mis templarios. Serg. Hacía rato que no me enfrentaba a ellos. Me pregunto si habrán cambiado en algo. Hay... Creo que si había algunas unidades que cambiaban o... Unidades nuevas. Pero ya veremos. Ahora sí, me acuerdo de que había un portal entre Ayur y Shakuras. Pero... Lo más importante va a ser... Momento. Lo más jodido va a ser enfrentarme a híbridos y Serg al mismo tiempo. Los Terran... Me da igual. No se pueden reproducir tan rápido. O mejor dicho, no da la sensación de que sean tantos cuando los ves en el mapa. Pero los Serg es lo contrario. Antes, veamos qué tienen para decir cada uno de estos protos. A ver, nueva conversación. Mis templarios técnicos estaban siguiendo tu invasión de Ayur cuando se cortó la conexión y se abrió el portal de distorsión. ¿Qué ocurrió, Artanis? Amon usó el cara para controlar a los templarios. Sentí como su furia me atravesara, pero estaba completamente indefenso ante ella. Ceratul me encontró. Fue entonces cuando... Cuando... Sí. Intentó liberarme. Y lo consiguió... A costa de su vida. Fue mi propia mano la que lo llevó a su final. Fue obra de Amon. No tuya. Ceratul vino a mí con una advertencia. Pero no reaccioné. Por eso, ahora no está. Y las estrellas brillan con menos fuerza por su ausencia. Obra de Amon o no. No, llevo una carga de la que no podré deshacerme con facilidad, matriarca. Puede ser, puede ser. Me gustaría ver cómo son los edificios Nerasim. Ya los veremos más abajo. Vamos al consejo de guerra. Todo este tiempo, este patético mundo, ha estado al alcance de nuestras flotas. Han cambiado muchas cosas desde tu era conservadora. Primero te harías con esos Terran. ¿Y ahora con los caídos? Esto es herejía. Lo sabes. Ahora los templarios tétricos son nuestros aliados. Hubo un tiempo en que los frotos estaban divididos. Durante el león de contienda nos masacramos unos a otros con un abandono sin límites. Solo hallamos un modo de acabar con esa locura y unir a nuestra gente. El Kala. Los cétricos rechazaron su luz. Renegaron de su propia raza. ¿Cómo puedes luchar por ellos? ¿Has jurado conservar nuestra historia, Rohana? ¿Cómo puedes estar tan ciega ante el cambio que conlleva? Yo veo que te he ofendido, Jerarca. Acepta mis disculpas. Adaptarse a esta época es... difícil. Si los Shelnaga pudieron crear un objeto como este, ¿qué más habrán hecho? He estado intentando aislar los centros más poblados que requieren evacuación. Existen muchas más señales de vida, Zed, que protos. Pero parece que la mayoría de los supervivientes está reunida en Talmatros. Debería haber forjadores Nerazim que conozcas entre ellos. Los que se quedaron atrás. No detecto señales de vida, protos, en las bahías de ingeniería, Jerarca. Entonces la muerte los ha alcanzado. O puede que se hayan puesto a salvo. Los templarios tétricos no comparten nuestras castas. Algunos forjadores de fase son guerreros, tan expertos como los nuestros. Eso les otorga una ventaja que no había tenido en cuenta. Pero... nuestra gente es muy distinta. Sin duda, Jerarca. No queda nada más. Perfecto. Vamos a iniciar la misión. La infestación Zerg se está apoderando de Talmatros. Nuestra evacuación corre un grave peligro. Esperamos tu ayuda con impaciencia, Jerarca. Veamos que tenemos. De logros... A ver... El control de Amon. Sin que la vida del conducto de distorsión baje de 2000. Libera todas las plataformas de lanzamiento protos antes de que aparezca el último opresor del vacío en el control de Amon en dificultad normal. Amon en dificultad normal. No sé qué tan difícil será. Ah, genial. Tenemos a los templarios tétricos. En tanto no haya un reptador de esporas o un super amo, estamos bien. Lo cual me resulta imposible. Obviamente va a estar. Ahí está el conducto de distorsión. Las unidades que van a aparecer Zerg. Bien, hay que empezar. Serían, no sé, dos misiones, tres misiones aquí en Sakuras. Vaya, qué bonito wallpaper la verdad. No sé por qué, pero se me hace que se parece a Cthulhu. Por las dudas, yo no leí los libros, pero se vuelve todo por internet. Así que, sí, obviamente, conocemos a ese monstruo con tentáculos. Del Overcraft. Las proles de Amon inundan Shakuras. Solo conservamos el cuadrante suroeste de Talmanos. Incluso esa zona corre peligro. Debemos evacuar a nuestra gente, pero las plataformas de lanzamiento han sido infestadas. Solo las tropas terrestres pueden liberarlas. Cuando hayamos recuperado las plataformas, el conducto de distorsión planetario ayudará a poner nuestras naves encima. Liberaremos las plataformas de lanzamiento. Tu gente sobrevivirá, matriarca. Lo juro. ¿Qué quieres de nosotros? Te hará falta la ayuda de mis templarios tétricos en esta batalla. Pueden atacar desde las sombras sin temor a represalias. No necesariamente. Hay que impedir que pasen por los reptadores de esporas. Por los superamos. En caso de los Zerg. ¿Y en qué otra cosa? Para los Terran. Bueno, las torretas antiaéreas. Y había otro... Había una unidad en particular. Que era aérea. Que detectaba las unidades. Ahora mismo no me escondo bien el nombre. Artanis, detecto la apertura de una falla cerca de tu posición. Es un opresor del vacío. Por los dioses, están atacando el conducto de distorsión. Guerreros, matadlo antes de que destruya el conducto. Templarios, atacadlo a uno solo. ¡Coño! ¡Mierda, es gigantesco! ¿Y saben qué es lo increíble? Parece que ella cula por el pecho. Igual, podemos destruirlo. ¿Y eso qué? ¿Sería como un mini jefe? O algo por el estilo, más o menos. Porque que yo recuerde... Algo así era comparado... El opresor ha muerto. Pero todo será en vano si las plataformas de lanzamiento siguen infestadas. Esto. Estas cámaras contienen las reservas de solarita que dan energía a Talmatos. Tienes nuestra bendición para recogerlas, jerarca. Vengo de la sombra. Por ejemplo, comparando con el Ser Antiguo S, que no me acuerdo bien tampoco el nombre. Bien, 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 bien. Como decía, comparado por ejemplo con el Ser Primigenio, creo que Erea es el nombre. Algo así parecidos son los ataques. Solo que totalmente son mucho más débiles estos. Pero... Igual no sé cuántos tendré que enfrentarme. Hay un logro de activar todas las plataformas de lanzamiento antes de que esté el último opresor... Antes de que aparezca el último opresor del vacío. No sé cuántos son en total. En serio, no sé. Quizás sea uno por plataforma. Podría ser. Pero igual ese se lo puede hacer en dificultad normal, así que no le veo mucho problema. El que me gustaría hacer ahora también es impedir que baje... Los rectadores de Esporas y los Supervisores pueden detectar a los templarios Tercos. Acaba con ellos primero. Lo sé, lo sé. Ahora hay que evitar que la vida del conducto de distorsión baje de 2000. Eso nada más. Fortaleced nuestras defensas. Los Tercos se disponen a atacar nuestro nexo. Veamos cuántos hay. ¿Cuántos me van a atacar aquí? El mapa no lo veo tan grande en comparación con otros. Pensaría que en la parte de arriba debe de haber alguna base CERC. No me alcanza para nada de momento. Coloquemos unos pilones para no olvidarme de que tengo que aumentar el límite de población. Sigamos avanzando. Digamos, creo que por este lugar parece medio tranquilo. Vamos a probar. Como siempre dije, hay que utilizar las unidades que nos den en la misión. Aunque totalmente sirven las otras. Creería que hay unidades aéreas. Y también los reptadores de esporas. Me pregunto, ¿qué harían si colocaran una modificación de que los templarios tétricos pueden saltar hacia grandes alturas y atacar? Eso sería buenísimo. Pero sí, jugaría una desventaja. No por mucho tiempo, que deje de eyacular hacia el conducto. El opresor ha sido eliminado. Es el momento de liberar las plataformas de lanzamiento. No me alcanza. Coloquemos esa habilidad. Veamos si sirve en serio. La oscuridad se retuerce. Ajá, ahí hay una unidad voladora, así que preparemos algunos acechadores. Quizás haya también mutaliscos. Podría ser. Pero igual, esas cosas que están volando, ¿cómo era que se llamaba? No me acuerdo bien el nombre ahora. Pero en el 1 eran un dolor de cabeza. Recuerdo que me ralentizaban para siempre. No era temporal, era para siempre. Y aparte, también quitaba el campo de visión. Había otra unidad, Terran, también que lo hacía. Pero me molestaba bastante. Ya la dificultad comparada con el 1, no hay. En serio, no hay comparación. Es muchísimo más difícil. Pero no hablemos del 1. Me pregunto qué otra clase de híbridos hay por aquí. No creo que estos ya estén tan seguidos. Veo que su única misión es como lanzar proyectiles hacia cierto objetivo. No sé si sirvan colocarlo en otro lado. O quizás alguna otra defensa, pero no conductos. Igual falta muchísimo. Avancemos un poco por aquí. No, 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 no. No tengo... Se hundió por un momento. Por lo menos, por lo menos ahora no hay superamos. O supervisores, como lo quieran llamar. Necesitas más gas de espejo. Vengo de las sombras. Podría colocar en algún otro lado para llamar unidades más rápido, pero... Podrían aparecerse unidades enemigas y destruirme el pilón. Así que es al cuento. Esto serviría más en mapas más grandes. Como que pasan muy rápido mis unidades por ahí. Sigamos avanzando. Hacia dónde puedo ir. También algo que les podría servir es que vean el orden en que van apareciendo los opresores del vacío. Parece que tengo minerales al cohete. Coloquemos esto. A ver si avanza. Ey, ey, ey. Pero qué... Igual, ya lo dejaré. Ya después lo coloco. No sé cómo mierda se desactivó eso. Ya veremos si me sirve en otra misión los templarios tétricos. O creo que podré elegir entre las facciones. Creo que quedarían en la categoría de los templarios. Como un alto templario. Templario tétrico. Y entre esos, entre dos de cada uno, podremos hacer un arconte y un arcontener así. O algo así. No sé. Eso no he visto nada. Ya lo veremos cuando terminemos la misión, supongo. Ahí ya debería de añadirse la unidad de los templarios tétricos. Ah, genial. Hay un supervisor. Sería el momento perfecto para traer a algunos acechadores. Lo cumpliré. Por el vacío. Ha aparecido otro opresor. Ya sabes lo que hay que hacer. Bien, vamos para ahí. Si es que me alcanza lo suficiente para atacar. Coloquemos acechadores. Aunque no son tantos. Hay algo de lo que no estoy entendiendo bien. Todos los Zergs que están siendo manipulados por Amon son los que quedaron en Ayur. Quisiera saber hacia dónde fueron los Zergs de Kerrigan. Hasta ahora no ha aparecido nada. Ya seguro cuando termine las misiones de Sakuras. Ahí recién vaya. No sé qué planeta era. Ya lo vamos a ver. Se me olvidan los nombres bastante rápido. Pero ese no es el asunto. Ajá, miren eso. Pasemos un costadito. Siempre es la técnica del costadito. Se puede utilizar con unidades aéreas. Funciona muchísimo mejor. Ah, genial. Igual ni me detectan. Esto debería dar un saldo de tiempo. No hay tiempo que perder. Vamos para el otro. Ah, ¿de dónde mierda se aparece en esto? Tendrán que aguantar lo suficiente. Hemos asegurado la segunda plataforma de lanzamiento. Bien hecho. La mitad de las plataformas están lanzando naves de evacuación. Un ataque casi perfecto. Solo que no conté que se mueven muy rápido estas cagadas. Y es que están mejoradas. No, 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 no. No se vayan para ahí. Esa es la desventaja de la IA. Se va por el camino más simple. No el más seguro. No el más simple, sino el más rápido. O sea, ¿qué coño quieren lograr? Ya me ha pasado varias veces. Hay que controlarlas. Todavía no estamos en esa etapa de que la IA puede con todo. Que puede estudiar el terreno. Que puede ver el territorio enemigo. Y decidir si ir o no por ahí. A ese tiempo no llegamos. Y creo que jamás llegaremos. Porque si no, muchas cosas serían fáciles. No entiendo bien por qué se desactivó eso. No toqué ninguna tecla de cancelación. La mejora de escudo, digo. No toqué nada, en serio. Se desactivó únicamente por colocar la habilidad de la nave. Mierda. Debí tener en cuenta el super amo. O supervisor. Para los que quieren ser más específicos. Pero igual. Voy en una buena cantidad de minerales. Y gas de speno. Más o menos. Se puede recuperar todo eso. Ya ahí no tengo nada que hacer. Sigamos avanzando. Hagamos un poco más. Ya solo quedan dos plataformas de lanzamiento. No necesitas más gas de speno. Ven de las sombras. Aún ha enviado otro opresor del vecío. Mátalo antes de que acaben con el conducto. Lo cumplí. Soy. Este ya sería. ¿Cuánto? El tercero, ¿no? Y sí. Creo que son en total cuatro. Ya lo conté bien. Son cuatro. Uno por plataformas. No sé si llegué a tiempo para completar el último. Hay que hacerlo rápido. Pero igual se lo puede hacer en normal. No tengamos problema de eso. Ya esos logros hasta ahora. No me he topado con ningún logro. Que sea medio molesto. Para jugarlo en difícil. Es que estas dominaciones no tienen fin. O sea, lo que me refiero. Que haya algún logro en difícil. Que cueste bastante. Ahora, ahora no. Estamos bien. Uy, 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 uy. Mierda. Eliminemos esto antes. Coloquemos. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Más templarios tétricos. Ya se me están acabando. Más o menos. No, 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 no. No, no, no. Ustedes se quedan ahí. Ahora yendo a los objetivos adicionales. Solo queda una reserva de solarita. Ya la vamos a encontrar y... Y se termina allí. Hay que ir primero a los secundarios si quieren avanzar bien. Ya después en los archivos de la misión saltense. Todo lo que quieran las misiones secundarias. Al fin y al cabo ya están hechas. A ver. Coloquemos. Ah, genial. Me acabo de olvidar ese detallito de nuevo. No sé si a ustedes les pase, pero a mí sí. Los que juegan bien... Saben controlar a cada rato y estar atentos. Yo no. Bien. Vamos. Avancemos un poco más. Coloquemos a los acechadores aquí. Ahí está. No, 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 no. Ahí está. Un poquito más. Acerquémonos. Ahí está. No hay tanta defensa aquí. Vamos avanzando bien. Aunque no hice más o menos un conteo del tiempo que tardan en llegar los otros opresores. Cada opresor el tiempo más o menos en que están. Solo queda una plataforma de lanzamiento inactiva. Bien. Ya avanzamos al último. Solo hay que ir con cuidado. No sabemos cómo será el último. Ah. Antes de continuar les recomiendo que lean todas las historias cortas que estaban en la página del Battle.net. Eso les ayudará bastante a comprender ciertas cosas de lo que está pasando en Legacy of the Void. Yo ya leí el primero Ascensión. No les voy a contar de qué va la cosa. Pero me ayudó a entender algo del juego sin ni siquiera haberlo jugado. No lo voy a decir. No quiero spoilear a nadie. Y por favor en los comentarios no spoileen a nadie. A mí no me interesan los spoilers. Han invocado a otro opresor del vacío. Este se encuentra en el centro de la ciudad. Como decía. A mí no me importan los spoilers. Pero a otros sí. Así que por favor. Estén. Sean considerados. Aunque yo así. Teniendo en cuenta lo que voy a hacer. Simplemente voy a eliminar el comentario que tenga spoiler. No quiero joder a la audiencia. Estoy aquí en las sombras. Termino en las sombras. Será como tú dices. La hora del... Estamos recuperando la última reserva de Sonarita. El núcleo solar será más potente cuando regresen nuestras tropas, Jerarca. Disfruta del crepúsculo. Prestemos atención. No, 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 no. No se van a plantar ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí se están huyendo. Se mueve, se mueve. Y no sabe qué hacer. Bien. Hay que ver bien este lugar. Por lo que veo hay dos superamos rodeándolo. Y medio que parece el lugar medio jodido. Y se van a aparecer orugas nidos. Así que prestemos atención por donde se mueve. Yo supondría que se mueve por aquí. Coloquemos uno ahí. Maldita luz. ¿Dónde mierda quedó? A ver. Voy a cancelar esto porque no veo un carajo. Ah, ahí está. Ahí está. Perfecto. Coloquemos algo por aquí. Por aquí. Y este... Ajá. Se mueve por esta zona. Ay. Ya uno murió. Pero hay que ser bastante hijo de puta solo para que le quede un pedazo de mierda de vida. En serio. Tan... Tan buenos son los de Blizzard para hacerme eso. O sea, a eso no le queda nada. La barra está vacía. Pero bien. Habrá que esperar. No quiero avanzar tanto. Y que me detecten. Igual la vida que le queda ya por lo menos conservo el último uno de los logros. De impedir que baje de 2000 la vida. Eso está bien. Para mí. Avancemos. Sigamos avanzando. Y veo que hay un reptador de esporas ahí, ¿verdad? Bien. ¿Dónde carajo está? Sigamos colocando unos cuantos más aquí. Veamos cuánto tardan en llegar. Bien. Avance. Genial. No, mejor no lo gasto. Ya. Con utilizar las habilidades de los acechadores sí. O sea, traslación. Bien. Coloquemos otros más. Enviemoslos. Aunque ya no queda nada. Veamos qué se puede hacer. Ya tengo ataque orbital activado. Veamos por dónde recorre esta basura. Ahí está, ahí está. Y bueno. Coloquemos unos cuantos ahí. Sí, solo con dos bastaba. Con uno bastaba. Listo. Ya está. El segundo era por las dudas. No se destruya. Porque a veces sí puede ser tan jodido el juego. De que te gastes al cohete semejantes cosas para que después no puedas hacer nada. Y tengas que esperar recargar, recargar. No, 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 no. Ahí está, ahí está, ahí está. Ya va el último. Ahí está. Perfecto. Ya no me detectan. Se quedan sin hacer nada. Mejor no pierdamos tiempo. Solo hay que evitar esos círculos morados que tienen como, no sé, unas formas muy raras. Unos dibujos bastante raros. Buen trabajo mis valientes guerreros. Los ofresores de Amon no son rival para los templarios. Bien. Y veo que se mueven sin objetivo alguno. No hacen nada. Están totalmente descontrolados. Pero bien, ya. Esperen, esperen, esperen. ¿Qué hay aquí arriba? Ah, una base Zerg. Ya no importa. Terminemos de una vez. Perfecto. Ahí está. Hemos reclamado las plataformas. Matriarca, ya se puede completar la evaluación. Has salvado a mi gente, Artalis. No lo olvidarán jamás. ¿Qué es lo que obtuve? Sí, como era de saberse. Quedaba ese logro nada más. Pero ya lo intentaré normal. Espero que les haya gustado el video. Si es así, por favor, denle like y suscríbanse. Eso me ayudaría bastante. Ya estaré subiendo los próximos videos de este juego. Así que estén atentos a mi canal. O también pueden seguirme en mis páginas de Facebook o Twitter. Abajo en la descripción. Y sin más que decir. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!